Luciano Rabotti, ¿cómo te va? Buenos días, buenas tardes, no sé cómo estás ni por dónde estás. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Para usted me parece que buenos días y para nosotros buenas tardes. Acá son las tres y media de la tarde, estamos en Amsterdam, Holanda. Bueno, ¿cuál es la situación de un argentino en el exterior en este momento? Sí, más que uno, en realidad somos tres argentinos que estamos acá. Bien. Pero no, no, la verdad que para darle tranquilidad a todos estamos perfectos acá. Nosotros venimos siguiendo nuestra rutina de viaje, arrancamos por Londres, arrancamos el jueves pasado, el jueves pasado, no, el anterior sería, el 4, 4 de marzo sonido. Fuimos a Londres, de ahí fuimos a París, en París estuvimos el fin de semana, después fuimos a Brujas, al norte de Bélgica, y llegamos el lunes a la mañana acá a Amsterdam. Sobre el tema del coronavirus, que hay un problema, una situación especial a nivel mundial, ¿ahí no se habla, no hay, no hay restricciones? No, 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 sí, sí, acá se están, se está, estamos pasando por lo mismo que están pasando ustedes, está todo, la verdad que los turistas están, estaba todo bastante estrenado, no hay, no hay concentración en los bares, en los lugares públicos, pero bueno, la gente sigue haciendo su vida normal. Ajá. La gente va a trabajar, hay situaciones en la calle y demás, pero, digamos, a nivel turístico, sí, sí se nota, se nota, se nota la falta de movimiento. Desconozco, ¿y qué pasa por allá con las escuelas, si es que es temporada de escuelas? ¿Y ahí en la ciudad se nota o se ve gente que puede andar con barbijo, ese tipo de cosas, ¿hay restricciones al saludo o no? No, no, la verdad que con barbijo es muy poco, acá lo que sí hay mucha, mucha información, digamos, de quiénes son los que tienen que usar el barbijo. Ajá. Sí, muchos cuidados con el tema de lavado de manos, de no compartir lugares públicos, de aislarse un poco, pero el mensaje es claro que el que tiene que usar el barbijo es la persona que está con el virus para no seguir transmitiéndolo, pero no tiene, no tiene la verdad mucho sentido que todo el mundo ande con barbijo, o de hecho en la calle, no sé, son contados con los dedos de la mano que son las personas que se ven con barbijo, prácticamente nadie. O sea que está la situación, pero todo tranquilo. No, a ver, obviamente se nota, nosotros tenemos, hoy justamente teníamos un vuelo que no íbamos a Múnich, y ahí ya encaminamos la vuelta el domingo, pero bueno, los vuelos se han suspendido, así que hemos alquilado un departamento acá en el centro de Antara, y estamos súper bien, estamos tranquilos, tratamos de no mudarnos mucho, estamos todo el día adentro, pero bueno, es una situación que te puedo comentar hoy en día. Lo que sí estamos siguiendo al pie de la ley es los protocolos que nos da el consulado argentino en cada país donde estamos. ¿Y será posible que ustedes puedan salir desde donde están hacia la Argentina, tal cual se había previsto, o habrá repatriación, como habla la presidencia de la Nación? No, mirá, nosotros el vuelo que teníamos era un vuelo con Iberia, que salía el domingo desde Múnich y hacia un escala en Madrid, y ahí venía para acá, perdón, iba para allá. Ese vuelo está suspendido, así que hemos pedido un bono que se le llama, para que depositen el vuelo que no puede salir, y sí estamos a la expectativa de la información que nos llega a través del consulado, y vamos a tener que salir para ahí con Aerolíneas Argentinas. Me decía Luciano que vos y tus compañeros, tus amigos, están bien, ¿todo bien? No, 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 la verdad que estamos espectaculares, eso no nos podemos quitar, estamos perfectos, tenemos dinero, por ahora tenemos dinero, así que ningún problema, la verdad que ningún problema, estamos perfectos de salud, así que ningún problema, vale. Bueno, dentro de las restricciones, sí. Seguramente lo que tenemos que hacer es, como los vuelos salen de Madrid, vamos a tener que irnos un par de días antes a Madrid, cuando nos avisen que hay un vuelo y se va a solucionar todo. No sabemos si va a ser antes de lo mismo, si va a ser después, pero la verdad que estamos tranquilos. Bueno, perfecto, ¿todos compañeros, todos bien también? No, perfecto, la verdad que estamos súper bien, Mario, te agradezco el llamado. No, por favor, te agradezco a vos el tiempo, y bueno, ojalá que puedan retornar pronto y terminar las actividades como se había previsto en principio. Bonito, Mario, lo que sí, somos conscientes y responsables de que en el momento en que lleguemos allá vamos a tomar todas las medidas que hay que tomar, de aislarse, de estar en cuarentena. Exacto. Y bueno, nosotros de salud, como te digo de vuelta, estamos perfectos, así que no tenemos ninguna preocupación de nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!